Loca, bailando bailando con la voz Un besito a tu amiguita y en la boca Dale mami, goza, ay que nota Dale mami, quítate la ropa Que yo quiero un poquito de tu sopa Para el cuarto cantar una boca Yo digo loca, ay que nota Lo mío, limosito, agua y boca Me encanta como que se toca Corrita y a tu saco se la toca Ay que nota, dale Dale mami, dale mami Dale mami, dale mami Dale mamacita Que rica Dale mamacita Aún lo aprendí con la plaza Dale mamacita Que rica Loca Ok, 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 ok Never ¡Suscríbete al canal!